Hola, qué tal gente bonita que nos empieza a seguir por ahí en redes sociales y los que no nos conocen igual también los invitamos a que escuchen, les vamos a enviar este bonito guapango, un guapangazo del señor Juan Villarreal a manera de diamante cautivo, suénale compadre. ¡Gracias! 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 ¡Saludos!